La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículos 1 al 2 y 11 al 18. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos recordarte que Dios no abandona, que está más cerca de nosotros, cada día, aunque no lo veamos. Y esto es uno de los aspectos más importantes que resalta el Evangelio de hoy, cuando celebramos la fiesta de Santa María Magdalena. María no veía a Jesús, no lo reconocía, ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con ángeles. Pero dentro de su corazón estaba encendida la fe, la necesidad de encontrarlo, de buscarlo, de hallarlo, de estar cerca de Él. Y esto fue lo que llevó a que Jesús la llamara por su nombre. Y es que Jesús nos llama por nuestro nombre a cada uno de nosotros, para que le reconozcamos como maestro, para seguirle. Y Jesús le da un mensaje importantísimo. Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. El Señor ya nos ha reconciliado. Ahora, ese Dios es Dios nuestro. Ese Padre es Padre nuestro. Ese Creador es Creador nuestro. ¿Por qué? Porque nos ha reconciliado con Él. Nos ha unido nuevamente a Él. Y ya no habrá nada que rompa esa unión. Por eso María Magdalena se va a decir a los discípulos que ha visto al Señor y darle su mensaje. Nosotros como cristianos y como discípulos estamos llamados también a dar ese mensaje. De que el nombre de Dios es Abba, Padre. La pregunta es, ¿qué mensaje estás tú dando hoy de Dios? Con tu vida. Sí, solo tu vida nos dará el mejor mensaje para encontrarnos con Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.